¿Estás escuchando a Santiago Espina? Perfecta, me quieres besar Me toca, si me provocas Me vuelve loca Te quiero probar Te quiero probar Te quiero probar Proba, probar, probar, probar Te quiero probar Te quiero probar Te quiero probar Hey, que suena Sube el volumen que la música es buena La noche en Cartagena Bajo la luna llena Mientras la arena toca todo tu cuerpo Hey, que buena Sigue bailando que la rumba está buena Quiero pasar la noche al lado de ella Sigue bailando que la rumba está buena Sigue bailando que la rumba está buena Sigue bailando que la rumba está buena La noche es tuya Que todo fluya Ven, sedúceme, sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una Y a la luz de la luna Déjame hoy que el acto se concluya Déjame probarte Que tú eres arte Y que el deseo nos consuma Sigue bailando que la rumba está buena Contigo escaparme Contigo escaparme Para hipnotizarte Mientras el placer se suma Déjame probarte Déjame probarte Que el deseo nos consuma Déjame probarte Y que el deseo nos consuma Para el final de ella Me sencilla Pumado Fмо La loca, dame besitos en la boca De solo verte me provoca Verte bailando a mí me aloca Tu boca Cuando te beso despacio Siento que volo al espacio Por eso acércate Te provoco una vez que beso Me trae loca en exceso Yo quiero besos de besos La loca, dame besitos en la boca De solo verte me provoca Verte bailando a mí me aloca Verte bailando a mí me aloca Tu boca Verte bailando a mí me aloca Verte bailando a mí me rehuso Olvidarte Me dieron ganas de llamarte Y tú sabes bien Provocarme Esta noche no vayas a bailarme Yo quiero tenerte aquí Qué rico volverte a ver Contigo todo es fácil Tengo en todos de tu piel Estás escuchando ¿Por qué rompe a los piños? ¿Por qué rompe a los piños? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás escuchando a Santiago Espina? Y es algo que nunca había visto jamás Apuesto a ti, me quedo aquí Quiero quedarme contigo hasta el final Y no sé cómo, cómo, pero me tiene loco Me traen mal del coco, me desea un poco a poco Y no sé cómo, cómo, pero me tiene loco Me traen mal del coco, me desea un poco a poco ¡Como, como, 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 loco! Me traen mal del coco, me desea un poco a poco Me traen mal del coco, me traen mal del coco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A solas contigo Eres tú, tal vez Y también mi despertar Ven, desfíxame, ven Enséñame a soñar A solas, nada, nada Enséñame a soñar A solas, nada, nada Enséñame a soñar A solas, nada, nada Que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para arreglarme de todo tu engaño Y ahí curarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me veas Y sentirme culpa de tu llanto Quisiera que mi amor es lo que me di Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tu enemigo Para que sepas como quema el frío El sentimiento de esa tristeza Para que sepas como me has dejado 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 ¿Cuánto daría y que no haría solamente por un beso? ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo es posible alguien así? 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 Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Y vuela, vuela por otro mundo Y sueña, sueña Y vuelvo, vuela por otro mundo Y sueña, sueña Y ya no puedes volver conmigo Aunque el sueño será completo Y vuelvo, 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 y vuelvo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video